Esta es la iglesia más antigua que había. María Luisa y tú. José, mira, María Luisa y José, ven para acá. Mira para allá. Además, yo soy el sacristán de la Basílica. ¡Uy, qué maravilla verte aquí a los bendices! Cada sacristán sí que tienes, ¿eh? No, pero es bueno en casca o tiene mal genio. No, no, a veces... Por eso digo, hay que decir el mantra. Mirad, mirad, ahora lo estaba repitiendo yo. Vale, pues entonces nos decía que esta es la iglesia más antigua. Y estuvo muchos años, pues... De hecho, no es... De hecho, porque se derrumbó y lo tuvieron que hacer. Pero la compuleza es tal como estaba. ¿Me la enseña? Sí, puede pasar. No, pero a mí me gusta que usted me la enseñe. ¡Qué bonita! Aparte se ve una luz preciosa. Sí, aquí hay unas cuadras también. Sí. Esto estaba cerrado y decidió el párroco que se abriera para que la gente viera lo que había y al mismo tiempo se saneaban. Claro. No tanto cerradas. Y aquí no se hace culto, solo se hace el día de San Juan. Ah, muy bien. Y aquí es la iglesia de San Juan. Claro. Pues el día de San Juan. Claro. Y ahí es San Juan y ahí tienen los... Y aquí es el resto de estos. ¡Ay, qué bonito! ¿Se puede subir? Sí, sí. Puede subiría perfecto. ¡Qué bonito! ¡Ay, estos! Y aquí hay unas pinturas, pero antes para que se... De eso, pues las deberían de tapar con cada uno. Y están, pues claro, habría mucho trabajo para... Para volver a restaurarlo, ¿no? Claro, para restaurarlo. Sí. Pero esas son las pinturas originales. Sí, sí, sí. ¿De qué siglo? Pues del siglo... ¿De qué año? ¿Qué? ¿Qué no puede? Del siglo... Serán del siglo XVIII. Sí, sí. Sí, sí. María Cabello. María Cabello. ¿De qué siglo son las culturas? Él está. Nada. Las naturales... No sé si me han crecido de la... ¿Eh? Yo digo diecisiete. Mil setecientos... Diecisiete. Mirad qué maravilla de lugar. Que me decía José que esto no es pueblo. Esto es ciudad. Ciudad de Daroca. Sí, es ciudad. Porque le ha dicho que el pueblo más bonito. Dice, perdona, que esto no es pueblo. Esto tiene el título de la ciudad. Porque se lo dio el rey. Madre mía, que sois... Los reyes católicos. Los reyes católicos le dieron este título a esta ciudad. Ciudad de Daroca. Muy bien. Pues un placer. Encantado de conocer... Encantada de conocerlos. Sí, muy bien. Y me ha gustado mucho también. Y me ha gustado mucho. 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 Porque hoy no sabemos lo que había. Porque no sabemos si lo tendrían para... Es románico, sí. Sí, es románico, sí. Sí, es románico, sí, es románico, sí, es románico, sí, es románico, sí, es románico. Puede ser románico o algo. Y nosotros hemos hecho nada. Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Y este de aquí es San Lamberto. Sí. Que también le cortaron la cabeza. ¿Por qué le cortaron la cabeza a San Lamberto? Pues no lo sé por qué es San Lamberto. Pero fue el único santo que llevó... Bueno, San Juan se la cortaron. Sí, sí, San Lamberto. San Lamberto llevó la cabeza después de muerto. Llevó la cabeza andando después de muerto. San Lamberto. Hay que... Hay mucha gente que cree que es San Juan. Bueno, no es San Juan. Bueno, de hecho, no sé que no. San Lamberto. Sí, sí. Y aquí mi jardincito este antiguo, que lo han reformado, pero que las murallas y todo tenía un... tenía un concepto algo... algo... Sí, sí. Sagrado. Qué bonito. Es precioso. Esto es lo que no sabemos... Y este olor que hay tan bueno, ¿de qué viene? De las plantas. Uy, qué bien huele, huele incieso. Esto es lo que no sabemos que llena. Sí. Pedía algún... Algo que... Tiene que haber enterramientos o algo. Bueno, no lo sabemos. Que este olor que hay es buenísimo. Huele como incienso. ¿A qué huele romero? ¿La has puesto tú? Ah, romero. La hemos puesto. Huele a romero. Sí. Romero. Este es uno de limón. Sí, esta es una... Esta la tengo yo en casa. Sí. Está huele a limón. Sí. Una citronela. Y el romero también huele a limón. Sí, sí. Es que eso ya le está dedicado. Uy, este romero es muy diferente. ¿Qué es la dedicación? Este romero es muy diferente. El romero es muy diferente al que tenemos allí. Sí, sí. Y huele muy bien. Sí, sí. Es muy diferente este romero. El que tenemos allí es más... Más seco. Más seco, más... Es que ha lo oído mucho. No, pero... Es que la hoja es diferente. Madre, qué bonito. A mí te quería dar un trocico, pero no me puedo arrojar. No, no, no. Ay, chapaña. Que se quede aquí porque no quiere. No, para que lo sembrara si quiere. Claro. Ay, chapañaíta. Bueno, si se puede bien. No puedo, hija. Pues no te preocupes. Pues mira a ver si puedes tú. No te preocupes. Sí, mira a ver si puedes tú. A ver. Pero claro, tiene que ser con raíz, ¿no? O sin raíz. Sin raíz lo pones en un vaso de agua. Sin raíz, sí. Pues vale, cariño. Muchas gracias por todo. Un besito a vosotros por venir. A vosotras. Vamos a continuar con la visita. Mira, ahí podéis ir a San Miguel. Sí, ahora vamos a San Miguel. Y después a Santo Domingo. Sí, sí, sí. No tengo, no tengo, pero lo llevas con laca y todo. Claro, lo lleva bien arreglado. No lo había fijado yo. Bueno, pero tienes muy bajo. Pero yo se arreglaría que tengo que ir a la visita. No. No.